Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Nada, esto es un video claramente extraído de mi canal de Twitch Que pueden ir y mirarlo y mirarme Prendo todos los días a las 6 de la tarde Pero bueno, nada más que decirles que este video es de Sebastián Bocelli Jugador reciente, reciente refuerzo Un jugador que tiene 19 años, creo que es categoría 2003 Viene de salir campeón de la Copa de Uruguay Defensor Sporting Y viene de salir campeón ni más ni menos que el del Mundial Sub-20 Con su selección, la Uruguaya Espero que les guste el video Y vayan a ver este video extraído ni más ni menos de mi canal de Twitch Que prendo todos los días a las 6 de la tarde Sebastián Bocelli es un defensor que cumple con características de duelos Es un jugador que gana y muy bien parece dentro de lo que vi En sus duelos 1 contra 1 Gana de cabeza, es importante, no es un jugador muy alto Un mide 1.83 que es alto para el fútbol sudamericano Pero no destaca con su altura Pero sí destaca con sus duelos Un jugador aguerrido, un jugador que va al frente y choca Le gusta jugar sus duelos defensivos Y lo que vi con pelota Bastante bien, prolijo A mí características similares a las de González Pires Pero con muchísima más proyección Al menos en la selección uruguaya lo vi jugando de stopper derecho y de libero Veremos A mí me gusta de ambas posiciones A mí me gusta la formación 3-4-3 Así que en mi estilo Me fascina este jugador Así que lo dejo con el video Mundial Sub-20 Donde se consagró campeón Video de Egro E Egro Y Arranca o no arranca X Leandro tuiteó esto A ver cómo juega nuestro fichaje Sebastián Bocelli Jugador y defensor del Sporting Del defensor Sporting A ver cómo juega el Mundial Sub-20 A ver Es fachero chat Bancan que es importantísimo que sea fachero A ver Rompiendo línea con el 9 Uf Anticipando De zurda Uy la bocha que metió de zurda Igual en Uruguay no jugó de stopper derecho Pregunto Al pis Bien Garra charrúa viejo nomás Bien Dos veces al piso Me emociono Me emociono Mirá 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 Piso Uno La pierde no Piso No Uruguay nomás Trabe si quiere ganar Seba Bien Che hay central Llega mañana Que juegue el domingo Gana de cabeza Chat Gana de cabeza Gana de cabeza Por favor Mirá como traba Me encanta Me emocioné Me emocioné Crack Barato Lo compramos barato Chat Uy El cambio de frente Que metió Le pega Mentira Le pega bomba Uy el centro Que metió Juega stopper derecho Chat Juega stopper derecho Chat Chat Llega y juega Armamos una línea de 3 Y juega Que bien que anticipa Anticipó con pecho Y fue Mirá como va Ay dios Gana de cabeza No nos meten Un gol más de corner Chat Que juegue el domingo Uf Uf Esto es un refuerzo De jerarquía Mirá como despeja Ay No le metieron Gol de pelota Parada a Uruguay Ay esto es importantísimo Ay dios mío Estoy emocionado Fue y anticipó después Que Mentira Es una bestia De corner Gana de cabeza Ay 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 Esto es cine Uf Nada Es todo lo que está bien Este muchacho Es todo lo que está bien Ese gozeli A la bocha Que metió Ay dios Esto es en la final Chat Esto es en la final Contra Italia Una bestia Es una bestia Este muchacho Es una bestia Es fachero Es lindo Juega bien Cabecea Defiende La pelota La pelota parada Barato Lo único que digo Barato Fichaje con jerarquía Absoluto Barato Se acabaron los goles De pelota parada Muchachos Sirve Bueno espero Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Dejen un like Y comenten Si les parece un gran jugador Yo lo que tengo entendido Es que Michelli Lo va a querer utilizar También de lateral derecho Por eso River No quiere reforzar El lateral derecho A mi entender No es lateral derecho Bocelli Pero Prefiero a Pablo Díaz De lateral derecho Pero igualmente River debería estar Reforzando el lateral Todavía Bueno repito No olviden suscribirse Dejar un like Y comentar Nos vemos gente Gracias por el video Chau chau